Pero bueno, voy a arrancar con Libertad de Expresión, que es la editorial que preparé para hoy y tiene que ver con todo lo que me pasó en este tiempo que no estuve. Nuestro presidente es el colmo de Viva la Libertad, carajo. Es un tipo que no quiere que opines o que pienses distinto, ni dentro de su partido, ni en los medios de comunicación. Fueron nueve meses sin aire. Mucho tiempo. Es todo un embarazo. Y yo pasé por todas las etapas. Al comienzo me sentía una estúpida porque el único delito que había cometido había sido decir la verdad. Y por decir la verdad me quedé afuera, en dos lugares, donde todos sabían que lo que yo estaba diciendo era la verdad. En un momento me vino a la cabeza esa imagen del colegio cuando la maestra o la directora pregunta quién hizo tal o cual cosa y cuando mirás para atrás solo vos habías levantado la mano y te quedabas solo, escrachado. Fue un poco así lo que me pasó. Aprendí que en la política se puede perdonar casi cualquier cosa menos la verdad. Que la verdad te expone porque muestra lo que vos querés ocultar. Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una periodista amiga a que pidan mi cabeza en La Nación Mas y en El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión. El mismo tipo que un tiempo atrás había pedido de muy buena manera que le presentara en la feria del libro su libro. Y yo de todo corazón fui y lo hice cuando me enteré al poco tiempo que el libro también era un plagio. El quiebre con mi ley fue cuando en plena campaña denuncié y me animé a denunciar la venta de candidaturas a la gente de masa. Y ahí me convertí en su enemiga. Recordémoslo, por favor. También, por ser un poquito políticamente incorrecto, también es raro. Justo que vengo yo. No, pero está toda la pendejada que vota mi ley. Y yo entiendo porque para los chicos es votar a un exitoso, supongo. Obvio. Un tipo que viene a romper con la casta que al final no era tan así porque las listas las había arreglado más. El Frente Renovador, Malena. Lo contaste vos acá. Bueno, yo ese día, esa noche y tantas noches, solo conté la verdad. No iba a ser cómplice de este engaño al pueblo argentino. Ya en la época de campaña me había dicho, me había contado el gerente de la Nación Más que le había pedido a mi ley que si él era presidente no quería verme más en la pantalla de ese canal. Me aseguraron que eso no iba a pasar, pero pasó. Recordémoslo. De todos modos, hay que decirlo también, que mi ley habló con alguien de este canal y le dijo que si él fuera presidente, a mí lo primero que hace es pedir mi cabeza. Es tristísimo. También quiero decir que es muy difícil, ¿no? Con los dos. Muy. A mí de masa me consta, pero de mi ley ya me lo contaron y calculo que eso no va a pasar. Pero es muy incómodo tener que estar trabajando con ese nivel de autocensura, que no es mi caso. Yo le diría... Hay mucha gente que necesita el laburo, sí. Bueno, yo me fui de vacaciones con trabajo y diez días antes de arrancar el programa me avisan que no vuelvo a la tele. El Prezi lo hizo. Al mes de asumir me sacó mis dos trabajos. Primero Majul, a mediados de diciembre me dijo que no me podía cumplir lo que me había prometido, que era un cambio de horario, y me dejó sin radio. Y eso que yo ya había viajado a Punta del Este para presentar la temporada, hasta me habían alquilado un departamento. Pero de un día para el otro ya no era bienvenida y me dejaron el departamento en Punta del Este para que vacacione con mi hija, pero me prohibieron hacer radio. Todo muy raro. Yo no sé cuáles fueron los favores que pagaron para hacer rodar mi cabeza. Mucho garca. Lo loco es que yo pensaba que si ganaba masa me quedaba sin laburo, pero fue todo lo contrario. Me quedé sin laburo cuando ganó mi ley. Ser sincera, decir la verdad es algo peligroso en estos tiempos. Se dicen libertarios, pero son muy autoritarios. Si sos crítico del gobierno, sos un viejo meado, un ensobrado y trabajás para los K, pero si sos un adulador del presidente, te convertís en un periodista independiente que escucha ópera los fines de semana en la Quinta de Olivos. ¿Tenés una ópera, algo para ponerme? No sé, la traviata, por ejemplo. Yo pienso, ¿no? Esto va a ser lo único que le gusta al presidente del programa. Un poco de ópera. ¿Qué hacen los periodistas que van los fines de semana a escuchar ópera con el presidente? Esos no son esbirros. Sácala, si querés. Estamos ante un gobierno que sueña con un discurso único, por eso todo periodista que quiera preguntar es su enemigo. Son fanáticos del Club de la Mordaza. Para ellos, el silencio es salud. Según el periodista Reinaldo Sietecase, Miley es un presidente legítimo, pero habla como un dictador. Escúchalo. Miley es un presidente legítimo que habla como un dictador. Por ahora solo habla como un dictador, pero empieza a dar toda la sensación de que gobernaría más tranquilo si no tuviese el Congreso. Que gobernaría con mucha más tranquilidad si no tuviera periodismo o medios de comunicación que lo estén monitoreando. ¿Por qué me detengo y les pido que prestemos atención? Porque creo que hay que empezar a prender algunas alarmas. Porque Miley es un presidente legítimo que además no solo ganó con un voto contundente del electorado, sino que sigue manteniendo grandes cuotas de adhesiones. Es uno de los dirigentes políticos con mayor imagen positiva en la Argentina. Ahora habla como un autócrata, habla como un autoritario, habla como un dictador. Sus discursos no son muy diferentes a los de Trump, pero tampoco son muy diferentes a los de Orban en Hungría, o a los de Erdogan en Turquía, o a los de Maduro en Venezuela. Mirá qué loco, ¿no? Lo rara que es la Argentina de Millet que coincido con Siete Cases. Nunca pensé que eso podía pasar. El gobierno pretende que los periodistas sean loros, que repitan el discurso del gobierno. Los chupamedias tienen privilegios y los que se animan a preguntar son conflictivos y molestos. No es que yo era una loca o que estaba inventando. Todos lo sabían, pero a nadie decía absolutamente nada. Y yo decidí jugármela. A nadie le pareció extraño que había más gente del Frente Renovador en las listas de Millet que en las de Unión por la Patria. Tampoco a nadie le llama la atención que en este gobierno hay más funcionarios de masa que de Macri. Con los CAAS se pelean para la gilada, pero negocian lo importante. La Libertad Avanza es una bolsa de gatos donde todos están peleados. Quizás sea por eso que cada semana rajan a uno. Todos se odian. Millet, Karina y Caputo contra Villarruel. Pagano versus Lemoyne. Paultroni versus Caputo. Arrieta versus Menem. Pensá que yo la defendía, Patricia, más que Mauricio. Y después se fue con Millet, que la acusaba de ser montonera y de poner bombas en los jardines de infantes. Lo que me pasó a mí fue tragicómico. La Pato se quedó con un ministerio y yo me quedé sin laburo. Me acuerdo que yo le gritaba desde la tele. ¿Te acordás, Dragani, en los móviles? ¡Es tu momento, Patricia! ¡Es ahora! Dejamos la vida en la campaña de Patricia y la mina se fue con este tipo que le dijo de todo. ¡Qué locura, ¿no? Me siento traicionada al cuadrado. Me metieron unos cuernos más grandes que la cancha de River. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Estos nueve meses que no estuve al aire no me parecieron divertidos. Pero por suerte no me transformé en lo que ellos son. Unos soberbios resentidos. Una de las cosas más raras que me pasaron en este tiempo de Freezer es que Ernesto Tenenbaum, a quien le agradezco haberme llamado infinidad de veces para ver cómo estaba, un periodista con el que ideológicamente no tenemos nada que ver, contó públicamente que le hacía mucho ruido mi silencio en los medios de comunicación y se preguntaba por qué yo no estaba al aire. Estamos en tu vida. Estamos en todo el país. Milley en el 2021 hace toda una cosa con Viviana Canosa, que dicho sea de paso, no veo por qué no tiene trabajo Viviana Canosa, yo no pienso como ella, pero desapareció de la faz de los medios de comunicación. O sea, una mina que hacía rating, se pelea con Milley, la echan de la Nación Más, no la contratan en ningún otro lugar y es un tema que me parece que hay que empezar a discutir. ¿Dónde está Viviana Canosa? Bueno, ¿dónde estaba Viviana Canosa? Me reuní con la gente de TN, me llamaron de C5N, me llamaron de América, me llamaron de Crónica. Cuando estás en trabajo a veces tomás café con mucha gente que no te imaginabas. También me llamaron de Paraguay y de Uruguay, que por suerte sigo trabajando y viajo casi todas las semanas, dando algunas conferencias y charlas. Hasta me ofrecieron hacer teatro, pero realmente nada me terminaba ni me termina de cerrar. Para los periodistas que no somos CAM y tampoco somos libertarios, es un quilombo encontrar un medio donde te puedas sentir cómodo, porque todo es grieta. Y donde podés criticar a uno, no podés criticar al otro. Es bastante complejo. Por eso le agradezco muchísimo a la gente de Radio Rivadavia, que me da absoluta libertad. Fueron para mí nudo de meses muy ásperos. Pero nunca perdí el humor. Con Andrés, mi productor, nos llamábamos casi todos los días, nos dábamos fuerzas, parecíamos un grupo de autoayuda. La libertad de expresión no es gratis. Y hay que saber bancársela. Yo preferí perder a un amigo que podía ser presidente, que traicionara a mi público y a mis seguidores. La gente que confía en mí, con mis aciertos y errores, siempre merece lo mejor de mí. Y lo mejor para mí siempre es la verdad. Aunque a mí la verdad me saque del juego. Pero el que dice la verdad siempre puede volver. Todo lo que dije pasó y va a seguir pasando. Yo no le podía mentir a las personas que me siguen y que me seguían. Yo no me podía hacer la estúpida con lo que estaba viendo y con lo que sabía. Entonces cuando veo a algunos colegas diciendo que defienden la verdad y la república, imagínate la rabia que me da porque yo supe en carne propia que no es así que mienten. Que de ninguna manera defienden la verdad. Lo único que defienden son sus intereses. Cosa que yo no hice ni haré porque no está en mi esencia. Es muy difícil cuando te dicen en tu propia cara que para sobrevivir, para quedarte, tenés que transar con el sistema. Que tenés que mentir, que tenés que decir cosas que no pensás o que no sentís. Y ahí es donde uno encuentra su verdadera libertad, su propósito, su vocación, sus valores. Y es donde yo me termino encontrando siempre. Cuando me digo la verdad, cuando no me miento, cuando no me da lo mismo una cosa que la otra. Aún teniendo más para perder que para ganar, siempre prefiero perder porque perdiendo gano. Y así es como vivo mi vida. En estos nueve meses también apareció el miedo porque yo soy el sostén que banca mi casa. Y con este laburo yo le llevo el morfía a mi hija. Así que esa encrucijada siempre está cuando estoy frente a un micrófono. Pero para mí la verdad es fundamental. Y además la culpa, ¿no? De decir a los tuyos, che, mira, por decir la verdad me quedé sin trabajo. A la vez es una hermosa manera de mirar a los ojos a nuestros hijos. Y sentir que estás en el camino correcto. Es muy duro cuando sentís la mirada del otro que te dice, ¿por qué no te callás la boca? Dale, que lo resolvés en cinco minutos y te dejás romper un poquito las pelotas, nena. Quizás yo sea más utópica, pero la vida es una sola y yo prefiero vivirla como más me gusta. Atravesando el miedo, el vacío, la soledad en la que te quedás cuando te quedás sin laburo como seguramente te pasa a vos que estás escuchando del otro lado. Y es duro, pero cuando pasan cosas lindas como estas que estamos viviendo, que estamos volviendo a entrar en tu casa, que ya estoy en el aire con ustedes, para mí es una reivindicación muy fuerte. Es saber que te quieren, que quieren que estés, que vuelvas, que tu opinión interesa, que la gente te quiere y te respeta. Así que hoy es un día muy especial para mí y para nosotros. Yo puedo mirarme al espejo y quedarme tranquila con lo que veo. Tranzar no es mi verbo. Y si yo sé algo que te está jodiendo a vos, yo lo cuento, aunque a mí no me convenga. No estoy en la vida para defender a un impostor que será un nuevo fraude para el pueblo argentino. Esta es la verdad de todo lo que me pasó en estos nueve meses sin aire. Pero te lo cuento sin rencor. No hay rencor. Hoy estoy acá y muy contenta y mañana estaré en otro lugar y también estaré contenta. Voy a estar donde me quieran y me dejen ser yo. No la puedo caretear. Lo que ven es lo que hay. Y siempre voy a defender la libertad de expresión aunque no sea un negocio. Muchas veces me pregunto por qué nos jode a los argentinos tanto la verdad. ¿Será que nos gusta que nos mientan? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Seremos tan decadentes y miserables que solo pensamos en lo que nos conviene? Algo parecido nos pasa con los políticos. Nos ilusionamos con que este es distinto y después también nos terminan cagando. Siento que tenemos una decepción colectiva con todos los presidentes no importa si es de un partido o del otro. No quiero resignarme a sentir que todos son iguales y que solo miran para sus bolsillos. No quiero cada cuatro años sentirme una imbécil. Me siento muy sola diciendo cosas que otros callan. Y no sé si vuelvo más guerrera, más peleadora. Lo que sí sé es que vuelvo mucho más entera y con mi nueva versión. Vuelvo con ganas de salir a la cancha, de romperla toda porque ningún político de turno me va a sacar la alegría y el amor que siento por mi profesión. Está bueno cuestionar al poder. Eso es lo que tiene que hacer un periodista. La prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes. Viva la libertad de expresión.